En la historia de la comunidad miki peruana, hay aún muchos relatos que contar. Desde fines de la década de 1940, culminada la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes japoneses y sus descendientes iniciaron una nueva etapa. Se crearon diversas organizaciones y se reactivaron otras que motivaron labores sociales y culturales. Te invitamos en este ciclo a conocer más sobre estas agrupaciones y a sus principales protagonistas. La Generación MICEI Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy en el ciclo de conversatorios Memorias Nikkei. Este es un proyecto conjunto del Fondo de Investigación de la Comunidad Nikkei y el Museo de la Inmigración Japonesa al Perú, Carlos Chiyotero Jiraoka. Soy Haroldo Giga y los acompañaré durante las 14 fechas de esta primera temporada, para conocer juntos las diversas historias y relatos de la labor de los inmigrantes japoneses y de las generaciones Nikkei en los ámbitos social y culturales. Revivamos, a través de la conversación, aquellos esfuerzos e iniciativas grupales que integraron la Comunidad Nikkei. En esta oportunidad, tenemos como invitados a los integrantes de la segunda generación, los NICEI. Vamos a presentar a la señora Sueco Noda, al señor Gerardo Maruí. Buenas. Al señor César Zuneshigue y al señor Carlos Zaito. Bienvenido, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Qué tal? Agradecido de estar aquí. Han pasado un año y unos meses y me siento sumamente contento porque estoy en este lugar. ¿Dónde estamos? Acá, al teatro. En el teatro peruano-japonés. Increíble sentir este calor que, a pesar de que no hay gente atrás, hay mucha gente mirándonos a través de la pantalla. ¿No? Sí, estamos contentos. Esta es una linda oportunidad para poder conversar. Este reencuentro nos va a servir para revivir aquellas historias que tenemos guardadas. ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien. Bien, perfecto. Cuando hablamos de la inmigración japonesa en el Perú, uno ahora se imagina, bueno, inmigración, viaje. Me tomo un avión y estoy al día siguiente en otro país. Pero cuando pensamos en nuestros abuelos o en sus padres, que ustedes son de la generación I-6, los I-6, los inmigrantes japoneses, yo me pregunto, ¿cómo hicieron ellos para llegar y llegar al Perú? ¿Cómo fue esa travesía? ¿Qué me puede contar? Bueno, llegaron pues en barco, ¿no? Es la única forma en ese entonces. Wow. Y demoraron pues cerca de treinta y tantos días para llegar al Perú. Pero en el caso de sus padres, ¿fue todos iguales? No, no, no. No, no, mi padre ha sido de la segunda. ¿En la segunda? En la segunda, pues, inmigración. En el segundo. Claro. La primera fue en 1989. 89. 1899. 1899. Mi padre vino en la segunda, que fue unos cinco años después. Cuatro años después. Claro, 1903 más o menos. Ah, en el segundo. Claro, en el caso de mi padre llegó en el último barco. Wow. Que es 1923. Ah, ya. Ese fue el último barco. En el último barco. Ahora. Mi viejo llegó en el año 1917 y mi madre en el año 1921. Ah, pero vamos a escuchar a Doña Sueco. Sueco-san. Sueco-san. Yo me llamo Sueco Nishi de Noda, casada con Noda, ¿no? Muy bien. Esto, agradezco bastante a esta comisión que han formado para averiguar sobre nuestra ascendencia, ¿no? Claro, nuestras historias. Mis padres fueron Tachemo Nishi y Kame no Fuji. Mi padre, este, desde chico no le gustaba hacer este trabajo de campo y más, este, seguramente porque, bueno, yo no sé mucho porque nosotros hemos sido hermanos, seis hermanos. Yo, este, la más pequeña y, este, es la única sobreviviente, entonces, de mis hermanos, porque mis hermanos mayores toditos han fallecido ya. Entonces, yo también ya tengo 93 años y no tengo mucha capacidad para retener las cosas. Pero, pero se acuerda muy bien. Por eso que he escrito este papel, todas las cosas que he. Está bien, está bien. Está bien. Todos tenemos que tener un... Me permiten leer, ¿no? Claro, yo también tengo mi papelito acá. Cuando no puedo memorizar. Muy bien. En 1906, salió del puerto de Yokohama, integrando el tercer grupo de inmigrantes japoneses. Bueno, 1906, tercer grupo. Tercer grupo, wow. Necesitó 35 días para llegar al Perú. ¿Cuántos días? 35 días. 35 días. 35 días. Muy bien. Llegó al puerto Cerro Azul, de ahí que pertenece a Cañete, y ahí estuvo contratado por la firma British Company. O sea, era una compañía inglesa y tenía el contrato de cuatro años. Bien. Qué interesante, doña Sueco. Sí, sí. Y en el caso de don Gerardo, don Carlos... Bueno, yo felicito primero a Elena porque ha tenido toda la historia. Claro. Yo no tengo esa historia de mi padre en Japón como fue, ni como. Lo que sé es que llegó, que vino acá y se fue a San Nicolás a una hacienda. Entonces todos trabajaban en una hacienda y no era como el contrato. Claro. Que le iban a pagar tanto, le pagan menos, la comida era todos los días casi igual. Wow. Pero que estuvo mi padre y tuvo suerte porque se enfermó el cocinero y entonces lo buscaron porque mi padre sí cocinaba. Entonces ya no iba a trabajar en la hacienda sino cocinero. Entonces me dijo que se había salvado de estar trabajando en la hacienda, en el algodonero, sino él cocinaba. Qué interesante. Todos llegaban a la hacienda al comienzo, don Carlos, en el caso de su padre también. Sí, igual. O sea, él llegó en el año 23. El contrato era eso. Trabajaba en una hacienda y yo supongo que en esa época los contratos se empezaron a reducir. O sea, antes del contrato era cuatro años. Pero después empezaron a recortarse. Yo no sé si él se escapó o terminó su contrato. Claro. Pero salió de la hacienda y empezó a tener varios oficios. Claro. Es bien interesante cómo es que llegan a las haciendas y de ahí empiezan a haber otras oportunidades. Así es. Y empiezan a traslarse. En el caso mío, por ejemplo, en particular, y yo no conocía mucho sobre el origen de donde trabajó mi padre. Cuando comencé a hacer la historia de la inmigración japonesa al Perú, pude viajar a través de todo el Perú, llegué a la hacienda Roma y ahí había escuchado que mi padre, siguiendo en los libros, había llegado a la hacienda Roma. Pero el padre era médico. Ya vino, pues, en el año, pues, el viaje 42, más o menos. Y entonces, yo lo que tenía como referencia es la vivencia que tuve en el Callao. Yo nací en la calle Salón 118 en el año 1935. Y la vivencia mía, por ejemplo, es el terremoto. Es lo que queda en el recuerdo de uno. Muchas veces me han preguntado, ¿qué es los orígenes del Callao? Bueno, hasta los cinco años, muy poco puedo dar referencia. Pero después, posteriormente, ya cuando me fui a vivir a Colón, ahí sí tuve una vivencia mucho grande. Interesante. Porque mi padre me permitía hacer mi shikudai y después hacer los temas y me permitía salir a la calle. Don César, don César, me llama la atención esta relación del padre. ¿Cómo fue la formación de ustedes cuando eran niños? El colegio, ¿cómo fue el colegio? ¿Me pueden contar? Sí, en el colegio, por ejemplo, el Callao era la escuela primaria del Japón. Callao Nihonjin Shogaku. Los directores eran japoneses. Yo ingresé en el año 42. Y justamente cuando ingresé en el 42 empezó la guerra mundial, porque empezó en diciembre. Terminó en el 42. Antes de pasar a la segunda guerra mundial, me gustaría… Aquí hay dos personas que estudiaron en Lima, Nico. Sí. ¿Quiénes son? La Sina Sueco y Don Gerardo. Son de la misma promoción. Son de la misma promoción. Bueno, yo de verdad soy una promoción mayor que Gerardo, pero cuando tenía ocho años, en primero de primaria, ya estuve en el colegio limanico. Mi padre de soltero era bien, bien colaborador en la colonia, colaboró en la construcción de la escuela limanico. Ahora, la escuela limanico, hay que recordar que estaba en la avenida Mariátegui, ¿no? Estaba, ¿no? No, pero no era… al comienzo no fue Mariátegui. No, no. No, no. Pero corríjame, pues, yo no sé. Empezó en la playa… No, pero en la escuela limanico… Después, ¿no? Al comienzo… Después, sí. Ahora, limanico se origina en la calle Junín, donde está la sociedad transjaponesa. Pero, don Gerardo, don Gerardo, pero la escuela que estaba en Mariátegui era enorme. Claro, pues, es grande. Ahí hemos hecho el diamante de béisbol, para que nuestros padres que practicaban el béisbol, porque ellos no juegan fútbol en el Japón. Claro. Entonces, a nosotros nos enseñaron el limanico a jugar béisbol, no jugábamos fútbol. Claro, el deporte que se importó del Japón fue el béisbol, básicamente, ¿no? Don Carlos, en su caso, su educación, ¿fue japonesa o fue ya una educación…? Lo que pasa es que yo nací en el año 41, el año que empezó la guerra. Y todo ese periodo, en realidad, pues, es un periodo bastante convulsionado para la colectividad peruna japonesa por la guerra, ¿no? Entonces, mi padre ya se había prohibido, digamos, la educación japonesa en el Perú por efecto de la guerra. Eso lo vamos a hablar, pero sí, siga, siga, por favor. Entonces, en mi niñez, mi padre me matriculó en un colegio, que es un colegio unidocente, pequeñísimo, habría como 70 personas, y se llamaba Funato Acuen, ¿no? Y allí estudié los primeros años, digamos, de mis estudios, ¿no? Tengo una pregunta que siempre ronda por mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de algunas tradiciones, nuestras maneras de pensar, los valores. Por ejemplo, ¿cómo los niseis jóvenes se comunicaban con sus padres? ¿Cómo fue esa transmisión de forma de ser, de pensar, esos valores que siempre nosotros, de vez en cuando, enunciamos, ¿no? En nuestras conversaciones. Bueno, el asunto es que en Limanisco la educación era japonesa y español también, pero los profesores de japonés venían del Japón. Entonces, la educación que hemos recibido en Limanisco era el estilo de Japón. Había todo, en la mañana se teníamos que formar, nos decían qué hay que hacer, y después lo que más nos admiraba era que había un sitio donde estaban las cosas perdidas. Así es. O sea, ¿el que más se educaba era el profesor o el padre en casa? No, también. ¿El padre en casa cómo se comunicaba con...? Bueno, este... ¿Era muy comunicador o no? En el caso mío yo he tenido la suerte de tener fluida comunicación con mis padres. Bueno. Yo he observado en otro en que el papá mandaba y ahí nomás no conversaba. Era ley, era ley lo que se dice. Ah, sí, ahí no haya discusión. No, no. Yo tenía esa suerte. Ahí uno decía lo que papá decía, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora cuando hablo con mis hijos, me conversan, me dicen, no papá, eso no es así. Claro. Ahí en esa época era imposible. En esa época no. En esa época era high, 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 high. Yo creo que era bastante restringida, si se puede decir. La manera de ser era diferente, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo creo que no me acuerdo que de chico mi madre me hubiera dar un abrazo y un beso. No me acuerdo. No hay, no hay. O sea, es otro tipo de relación que uno forma y creo que a través de esa manera, esa actitud, se va formando uno de una manera diferente, asimilando la cultura, la tradición japonesa, ¿no? Eso es lo que yo me acuerdo de chico, ¿no? Yo no me acuerdo que me haya abrazado o que me haya besado. No, no había besado. No era en ese tiempo. No era en ese tiempo. ¿Qué abrazado? Nosotros en el colegio, por ejemplo. La educación que recibíamos era educación japonesa también por los padres, ¿no? Sí. En Dimanico antes, cuando estudiaba yo, mi infancia, he tenido una infancia bien privilegiada por mis padres, que tenían ya su negocio establecido y económicamente estaban bien. Entonces, la primaria lo estudié en el colegio japonés, ¿no? Cuando yo estudiaba, bueno, yo siempre creo que ha sido así. Había clases en japonés en todas las mañanas y clases en español en toda la tarde. Pero llevábamos todos los cursos, matemáticas, geografía, de todo, de todo, pero en japonés y en… ¡Qué interesante! Y los que nos enseñaban los profesores japoneses eran profesores formados y que venían especialmente de Japón. ¡Qué interesante! Y los profesores que nos enseñaban español también eran profesores acá, todos ya diplomados. ¡Qué interesante, doña Sueco! La diferencia de los profesores, era que en esa época los profesores japoneses eran muy estrictos. Sí, eso quería saber… Y también nos caían. Eso forma un poquito la disciplina. Sí, la disciplina. No podíamos ir al cine, no se podía ir al cine, no se podía comprar esto. Sí, eso es cierto. Es decir, era muy estricto todo. Yo me acuerdo que mi papá tenía en Huaral una chupetería y entonces pasaban películas japonesas porque en Huaral había mucha colectiva y mi padre no me dejaba ir. Así que yo estaba tranquilo hasta que vino un sensei de Taira sensei y fue a Huaral y me dijo, no, Maruy, estando acá anda nomás con tu papá. O sea, ya me dio permiso. Y recién cuando me dio permiso fuimos. Así éramos de obedientes. O sea, que nosotros cumplíamos lo que nuestros padres y los profesores… Don Gerardo, usted era sumamente obediente por lo que veo. ¿No? Muy bien. Entonces, la cuestión es… voy a seguir un poquito. Sí. Cuando yo terminé la primaria y después de la guerra, ya en el año cuarenta y tanto terminó la… En cuarenta y cinco. Todavía me faltaba el sexto año. Entonces, me fui con Tomita que vivía al frente mío a un colegio de primaria moderno que se llama Colegio Moderno en Berreina. Qué interesante. ¿Qué pasó? Fuimos los dos cocos y con pantalón corto. ¿Por qué? Imagínate. Porque así era en Lima, Nico. Fuimos y fue una risa, qué chino, qué tal. Nos hizo llorar y nos regresamos y le dijimos a nuestro padre que ya no vamos a ir. Pero ya nos para, nos obligó a que vayamos. Qué interesante. Después nos integramos. Me gusta… Pero eso fue el choque de… Esa choque de cultura. La educación que recibíamos en Lima, Nico y la educación que había… Me gustaría saber, en el caso de don Carlos, ¿también fue así o tiene otro matiz diferente en el caso suyo? La formación. Sí. En la formación del hogar. Sí. La formación del hogar y también, bueno, el colegio, ¿no? Es parte de toda esa vida que uno va teniendo. Lo que pasa es que uno está, digamos, criándose en un hogar con una cultura diferente. Ah, sí. Mi mamá era la que me enseñaba, digamos, ni hongo, ¿no? En la casa. La comunicación era un idioma, una comunicación cotidiana en un japonés simple. Pero era en japonés, ¿no? Y la actitud era realmente japonesa. Claro. A mí me matricularon en un colegio, como dije, que era un colegio unidocente, Funato Gakuen. La educación era japonesa, ¿no? Sí. Hasta llegar a determinados años, que creo que eran nueve años que yo tenía, que terminaba ya esa etapa, ¿no? Pero la educación era japonesa. Entonces, evidentemente... Qué interesante. ¿Le puedo preguntar, don César? Sí, la educación que estás mencionando. Nosotros entramos en primaria en el año 42. Ya teníamos siete años. En casa, como dice Carlos también, nos enseñaban la mamá. Mi padre se dedicaba solamente al oficio de médico. En el colegio, felizmente, en ese tiempo, era callado Nicolín Shogako. Y el respeto que se tenía a los maestros era más que al papá. Increíble. Increíble. Entonces, ingresamos al colegio, por ejemplo. Yo llegaba muy temprano, porque siempre mi padre era muy puntual. Llegaba al colegio, abría y me iba hacia la dirección. No había nadie. Y saludar, rey. Y después me ponía acá. Hasta que venían los profesores japoneses. Y entonces había la Radio Tachio. En ese tiempo era Kochi-sensei de Japón. Shono-sensei. Y a mí también un Sakikara-sensei. Y después se corrió Kanashiro-sensei. Nos enseñó en primaria. Entonces fue la educación formativa, porque nosotros desde pequeños teníamos que barrer el colegio. Y como eran los más pequeños, venían los de terceros y nos ayudaban. O sea, que eso le forma un poquito esa identidad japonesa al inicio. Así es. Claro. Qué interesante. Ahora, dentro de la historia de la migración japonesa, llega un momento difícil para la comunidad. Ya no se habla mucho de eso, pero creo que es interesante poder escuchar de ustedes cómo vivieron esos momentos. Eran jóvenes, chicos. Algunos quizás recién estaban recordando algunos sucesos. Pero ustedes creo que vivieron un poquito los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Claro. En el Callao, sí. En el Callao, sí. Bastante dura, ¿no? No sé qué me gustaría contar, ¿no? En el Callao, por ejemplo, era una comunidad bastante cerrada. Las tiendas, todos los bazares, todos en ese entonces eran japoneses. No había esquina dentro. No había una tienda o una pulpería o una de estos japoneses. Entonces, vino la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estábamos en el colegio José Gálvez en ese entonces y comenzaron a la persecución. Mi padre, por ejemplo, tenía que esconderse, seguir por el gallinero y escaparse afuera. Wow. En un comienzo nosotros no entendíamos el porqué. Y comenzaron ya a las deportaciones, a todos los varones, y entonces vi que en la cuadra, ya vivía allí en la calle Colón, y en la cuadra octava vivía la familia Nakamura. Entonces, ahí estaban las Meizas, Lucho y Jorge, lo cogieron y lo llevaron. En San Espeña tenía la gran lavandería de Naganuma, que era lo más grande, venía la escuela naval del Perú, hacían sus lavados allá. Y después la señora Nakamura también lo deportaron. Entonces, los papás tenían que estar huyendo hacia un lado a otro lado. Don César, o sea que fue un momento difícil. Sumamente difícil para nosotros. No, muy difícil. Saquearon la casa también. Venían los detectives a buscar acá. Un día los virus, todo, ¿no? Fue horrible. El saqueo, ¿no? En el caso de la señora Sueco, ¿se acuerda de los sucesos? El saqueo. El saqueo, sí. Que empezaron el rumor de que los japoneses querían apoderarse del Perú. Y que los centros comerciales tenían reservas de armamentos así, escondidos. Entonces, eso fue motivo para que los peruanos tuvieran un odio especial a los japoneses y empezó el saqueo. Eso fue en 1940. Sí, porque... Y haciendo un poco de historia, llegaron, pues, de Estados Unidos y conjuntamente con la delegación hasta China. Por eso en la historia también narra la diferencia entre los chinos y japoneses, porque en la Segunda Guerra Mundial, para que no la expropiaran, colocaban la bandera china. Nosotros teníamos... El dueño de la casa donde yo vivía en Salón era el señor de Tichón, casado de pez comar y con un haga. Ahí. Pero cuando comenzaron la persecución fue terrible. Porque vivíamos en un momento en que no teníamos hasta ni donde comer. Entonces, gracias a los padres franciscanos, Yonecaba, Censa y todo, los padres de Yonecaba comenzaron la ayuda. Y yo recuerdo que mi madre, por ejemplo, en ese entonces, con la situación económica era bastante difícil, tuvo que vender su cotó que ella introdujo acá en Perú en el año 1921. Exacto. Porque mi padre ligaba el señor cotó y tuvo que vender esa parte. Entonces, yo siempre extrañaba... Yo digo, algún día cuando yo crezca y sea mejor voy a recuperar eso, pero nunca se pudo recuperar. Claro. Entonces, bueno, y la casa japonesa, por ejemplo, ¿cuánta gente en el Callao yo he visto pues tiendas, todo saqueo? No, y la deportación. ¿Y la deportación? Deportaron a Crystal City. Sí, cuénteme por favor. A lo más conocido, ¿no? Y tuvieron que irse pues a Estados Unidos. ¡Wow! Sí. No, fue un momento muy difícil. Muy difícil, difícil. Y por eso es que respeta mucho la migración japonesa al Perú, porque en los otros países no ha habido esas cosas en la migración. No ocurría eso. Y todos saben que nuestros padres, los primeros inmigrantes aquí en el Perú, se han sufrido mucho. Mucho, ¿no? Eso es. Hay mucho respeto por eso. Claro, en el caso mío, yo nací en el 41, entonces he sido muy chico, ¿no? En esa etapa. Pero evidentemente que mi padre tenía una relojería. La relojería fue totalmente saqueada. ¡Claro! Entonces, yo lo que me acuerdo de ese período, el 41, el 45, que terminó la guerra, yo tendría pues cuatro años, seguramente. Sí, claro. Y me acuerdo clarísimo el hecho de que mi padre se levantaba, no sé si tres de la mañana, a escuchar radio en las cortes, para ver qué pasaba en el Japón. Sí, claro. Y de esas tensiones me acuerdo de que yo una vez me desperté a esa hora y vi a mi padre y a mi madre que estaba acostado del radio, escuchando qué es lo que pasó. Claro. Momentos realmente difíciles. Por eso usted era Cachigumi. Claro. Los niñeros, los brasileros que no pensaban, no creían que había perdido el Japón. Vienen al Perú y había mucha familia acá. Claro. Sobre todo en Barranca había un jefe de Cachigumi acá en el Perú, que no creían que habían perdido. Ahora, cuando terminó la guerra en el año 45, en el Perú, como en todos sitios, como en el Brasil también, se formaron grupos que le llamaban Cachigumi y Maquigumi. Y mi padre, yo tengo una experiencia, mi padre, mi padre era tesorero de una organización que se llamaba Yamato Mindu Bremen. ¿Ah, sí? Esa organización se juntaban todos los años, hacían paseos varias veces al año. Y se juntaban como 150 personas. Y nos íbamos a pasear a las playas, a una silla de San Felipe, ¿no? En San Miguel, perdón. ¿No? Donde se juntaban y hacían pues lo que se llamaba el Seiyuca y ese tipo de cosas. Ahora, es bien interesante todo lo que estoy escuchando. Pero en ese contexto de la guerra, a veces creemos que todos los peruanos saquearon. Pero también hubo un grupo de peruanos que defendieron. No, no, no. Defendieron bastante. No, no. Había todos los vecinos. Eso quiero saberlo, eso quiero saberlo. No, había todos los vecinos. Los vecinos eran... Sí. Nosotros nos hemos salvado del saqueo por los vecinos que eran tan buena gente que nos defendieron. Qué interesante. ¿En el caso de ustedes, César? Sí, sí, sí. Nosotros teníamos... Yo en ese tiempo vivía en la calle Colón. Entonces, estaba a una cuadra de mercado. En la esquina, por ejemplo, era la casa de Akira Yamashiro. En el otro lado estaba Don Juan Nakamura Valdez, que fue el director del Colegio José Galvez. Tiene una lechería. Al frente vinieron los Miyagi. Entonces, todo era japonés. Pero pasaron a esa situación bastante difícil en la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente, a nosotros nos fue afectando todo ello. Pero los vecinos son los que nos apoyaron mucho. Pero, ¿cómo los apoyaron los escondidos? En el sentido que cuando venían los detectives, todos ellos, ellos siempre salían. Porque mi padre, por ejemplo, no hablaba mucho del castellano. Claro, claro. Y venía al frente la señora Dina, por ejemplo, a defender acá. ¿Qué pasa acá con las cosas del doctor? Sí, sí. En el caso de las tiendas, también muchas tiendas, venía un peruano y lo pasaban momentáneamente. La tienda Meta, por ejemplo, era en el centro y grande. Entonces, un empleado de ahí, el Héctor, tomó la tienda mientras duraba la cosa. Entonces, no la, no le quitaron. Qué suerte. Así pasó varias cosas. Sí. Que después, al final, ha habido otros problemas que no lo han devuelto, ¿no? Sí, claro. Pero sí hay muchos peruanos que defendieron bien. Sí. Habían dos grupos, ¿no? Sí. Claro. Son peruanos que defendían a los japoneses. Claro que sí, ¿no? Pero después hay una anécdota, pues, que felizmente vino el temblor. Ah, sí, eso fue en el 40, pues. Sí, bien fue. Cuando hubo el temblor, hubo una escuela que, por nosotros, Dios castigó a eso por haber maltratado. Entonces, ya la gente se aguantó. Se aguantó un poquito, ¿no? Sí. Y empezaron a cambiar, ¿no? Claro. En Limánico, pues, se llevaban gente que la habían saqueado en la casa ahí. Sí. Así que, felizmente, ahí se tranquilizó la cosa. Sí. En el caso de la señora Noda, creo que sus vecinos los cuidaron de una manera especial. Sí. Porque ahí era. Nosotros vivíamos en segundo piso y los peruanos que vivían al frente, cuando empezaron a venir a la casa, a romper la puerta para entrar y saquear. Se llevaban, pero hasta las ollas, ollas, comestibles, cualquier cosita que encontraban, ellos se llevaban. Entonces, esos peruanos, que eran nuestros amigos, nos defendieron. Sí. Inclusive, creo que estuvieron unos días en este… En el colegio. En el colegio, ¿no? Los primeros días fue un momento así difícil, ¿no? No, bastante difícil, pues, yo recuerdo allá en el colegio. Bien difícil. Recién estábamos aprendiendo la saquecarasense y nos enseñaba japonés. Y, entonces, vienen tantés, decía, tantés. Entonces, lo mayor… Estábamos nosotros primaria. Primero… Entonces, lo más grande, decía, pues, porque nosotros era muy pequeño acá. Levantaba la tarima y escondíamos el libro. Ichi no maque, el libro Ichi no maque. Lo escondía ahí y lo tapaba. Se ponía su escritorio acá y su silla ahí y la pizarra, pues, acá nomás acá. Venían ellos a chequear. Sí. Fue una época de prohibición, ¿no? Prohibieron, prohibieron completamente. Sacó un decreto acá que no había reuniones. No se podía ir ni a Chosica. Tenía que tener como una especie de pasaporte para poder viajar. Qué interesante. No había reuniones de tres personas. En la casa nosotros teníamos una radio Westinghouse que mi padre, como dice, escuchaba de temprano, ¿no? En la madrugada. Y, entonces, en la casa venía mucha gente porque en la casa teníamos teléfono. Y los vecinos venían a pedir, doctor, por favor, para desde ese día. Sí. Entonces, esa misma vecindad son los que nos apoyaron en ese entonces duro que tuvieron viviendas. Sí. Por eso que nosotros, ni seis, no teníamos esa libertad de salir de esto. Así es, claro. Porque ya nuestros padres nos advirtieron que estemos tranquilos. Perfil bajo. Ah, sí. Perfil bajo, bajo. Por eso que, bueno, hasta que empezaron a entrar a la universidad, pues, ¿no? Sí. Es bien interesante toda esta época de la guerra. Sin embargo, después la comunidad Nikkei vería otros nuevos rumores. Otras cosas. De lo que había dicho César. Sí, por favor. La palabra que se popularizó en esa época, en la colectividad, era Tantei. Tantei. Sí. El investigador y tenía mucho temor. Y dentro de la colectividad, digamos, de los peruanos que ayudaron a los japoneses, no fue solamente en esa época del saqueo, sino posterior. Porque mi padre me cuenta que él era ya relojero, pues, tenía una pequeña relojería. Y no podía comprar los repuestos para arreglar los relojes. Entonces, los amigos que eran peruanos los compraban por él. Claro. Y a él le llevaban los repuestos, digamos, para que pueda seguir trabajando. Qué interesante. Esa cooperación es interesante. Sí. Qué interesante. Había cooperación al interior de la comunidad, pero también había una cooperación social con los peruanos que nos querían, ¿no? Había una relación interesante. No siempre había. No siempre había. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Don Carlos, me gustaría saber, me dicen que la educación japonesa estuvo restringida en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Hubo una restricción para impartir educación japonesa. Y eso dio lugar a que aparecieron una serie de colegios pequeños. Se desparramaron, digamos. Y hubo una serie de profesores que tenían colegios pequeños aquí en Lima y en provincias también, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, en Huancayo, hubo escuelas muy pequeñas donde se impartía educación japonesa. Y yo fui a una de ellas que se llamaba Funato Akuen. Funato Akuen. Y ese era el ambiente, creo yo, de los ñique de esa época, ¿no? De que se empezaron a ir a los colegios pequeños, ¿no? Qué interesante. Llega, entonces, se acaba la Segunda Guerra Mundial. Ya, 45. 45. ¿Qué empieza a suceder luego? ¿Hacia dónde van los jóvenes a estudiar? ¿Cómo las organizaciones empiezan a renacer? ¿Alguien me puede contar cómo fue esa etapa? Bueno, la mía fue que en el 45, una vez que terminamos ya la Lima Nicot, la promoción 14, 15, 16, las 17 formamos un equipo de béisbol. Eso. Un equipo de béisbol. Y nos inscribimos a la Liga de Jesús María. Y jugábamos en el campo de Marte. ¿No? En el... Ahí donde está ahora la... Matamulas. Matamulas. Claro. Entonces, ahí hacíamos todas las actividades entre todos estos. Y poco a poco entramos ahora a la Liga de Lima. Después jugábamos ya el campeonato nacional con equipos peruanos que estaban en el Callao y todo. Y se hizo varios grupos de Nice y Miraflores, tal, tal. Sí, sí, sí. Así que de ahí entramos ya. Ah, qué interesante. O sea que una manera de reagruparse fue el deporte. Bueno, en mi caso fue el deporte. Claro, en el caso, ¿no? Y en el caso de ustedes, ¿cómo creen ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a reactivarse las... Bueno, yo en el caso, en el particular en Callao, digamos, mi padre, este... Todavía quería que estudiara un poco de japonés, pero clandestinamente. Nosotros íbamos solamente los días sábados. Y tuve como profesor al Kyojiro Sensei, que después se volvió este sacerdote. Entonces, ahí estuvimos acá. Pero, este, como me refiere este Gerardo, yo me acuerdo que en el 48 se fue el campeonato bolivariano. Y mi padre, como fue uno de los que introdujo el béisbol con el señor Akimoto acá en el Perú, asistía en el Limaneco por primera vez a Iber. Y, bueno, Colombia y el otro era Venezuela. Y me acuerdo que yo comenzaba el pitcher, Toro, decía, Uchi. Uchi no, no, Toro, 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 Toro. Y entonces ahí vi el béisbol, ¿no? Entonces, cuando jugó con Perú, le dieron una pata de dura. Pues acá solamente Fuchigami fue el único honrado. Yo eso me acuerdo bastante, ¿no? 18 a 1, 18 a 1. Un solo punto de Honrón de Fuchigami. Ahí, en esa selección del 48, estaba Uchi, el papá de Armando. Así es. Estaba Fuchigami. Fuchigami. Estaba varios, varios, mi hermano Nicolás. Takechi. Takechi también. Claro, en el Callao también había gente. O sea, que ya representaron al Perú en un campeonato bolivariano. Ahora, también hay que recordar que las instituciones antes de la guerra estaban. Había la Sociedad Central Japonesa. Kenjinkai. ¿No? Y los Kenjinkai. Los Kenjinkai los fuertes. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucede con ellos? ¿Cómo se empiezan a reactivar? Poco a poco, ¿no? Se fueron reactivando. Los Kenjinkai fueron los que dieron vida a las instituciones. Sí. Ellos fueron los que reunían a su grupo y organizaban paseo y todo, ¿no? Claro. Después de ya la acción católica, digamos acá, fueron después del señor Shimazaki. Y mi madre, por ejemplo, como tocaba el coto, hacían actuaciones para el día de la madre, por ejemplo. Yo me acuerdo yo, porque tengo la fotografía, sus dos alumnos eran las dos hermanas, Naganuma, Kyoko y Shizuka. El señor Okada, el tío que tocaba Shakuhachi. La señora Tomada Chishamisen, Ichikawa. ¿No? Y el señor Shimazaki es el que dirigía y la señora Rosa es la que bailaba. Entonces fueron una de las primeras actuaciones post-guerra que salían al frente, ¿no? Entonces fueron... Qué interesante. Y, don Carlos, ¿qué recuerda usted de esa post-guerra al inicio? Bueno, yo pienso, en el caso mío, pienso que mi padre, digamos, tenía todavía muchos deseos de regresar al Japón. Ah, todo el mundo. Claro que sí. Entonces, evidentemente, la insistencia de matricular un colegio japonés era porque ellos estaban pensando que podían regresar al Japón, lo cual después ya no pudo porque no tenían medios económicos para hacerlo. Claro, porque el contrato no se cumplió. Pero, digamos, la integración hacia una evolución de esta sociedad, yo creo que fue paulatino, ¿no? Este deseo de regresar al Japón después ya tuvieron que dejarlo hasta que creció el número de hijos, ¿no? Entonces, empezaban a mejorar un poco, digamos, la situación, pero fue paulatino, ¿no? Vamos a preguntarle a la señora Sueko. Sueko-san, ¿cómo fue en su caso? Este, mis hermanos ya eran mayores, ¿no? Ellos tenían cada uno ya su independencia, ya sus hijos y todo. Yo creo que en mi caso, en mi casa, todos los hermanos hablábamos el idioma japonés porque mis padres eran bien anticuados, ¿no? Más japoneses que peruanos, claro, eran japoneses. Por eso desde chico nos enseñaron todo el japonés y hablábamos. Así que yo no sé de la influencia, de cómo hemos influenciado a los jóvenes para que sea un poco japonés, ¿no? Más ellos ya se iban acostumbrando a la costumbre de los peruanos y se iban peruanizando. Claro. Y así sucedió. Hasta ahora creo que es así. Claro, la buena costumbre de Japón queda, los bailes, las canciones, todo queda, pero los jóvenes jóvenes ya empiezan más a gustarles la cosa peruana. Y así, eso es normal, creo. Sí, sí, normal ha sido. Sí, paulatina, ¿no? Porque como temas ambos han manifestado en esa época, pues, al inicio, mi padre, por ejemplo, enviaron… Yo soy el quinto de ocho hermanos, ¿no? Entonces, los dos que me precedían, mi padre los envió a estudiar a Japón. Entonces, la idea primigenia era hacer dinero acá y retornar a Japón. Pero esa idea después se fue truncando porque ya la dificultad económica nos permitieron y entonces ya teníamos que integrarnos acá. Claro, claro. Y ahí era un colegio fiscal en ese tiempo nacional, nos permitió la culturalización y querer más a Perú. Porque tuvimos en quinta de primaria un profesor, era su oficial Farfán, que nos enseñó patria, nación, bandera, himno nacional y comenzamos a estudiar. Y, entonces, nos fuimos peronesando. Yo tenía dificultades, como dice Carlos, como dice japonés, yo pensaba en mitad japonés y mitad castellano. Y cuando digo, profesor, ¿qué quiere decir? Cómperse un diccionario. Yo era bien liso, carajo, le decía, ¿qué código? No, por eso, pues, la integración era lo importante para mí, la integración. Que nuestros hijos vayan a los colegios nacionales. Mis hijos toditos han ido a los colegios nacionales, no han ido al colegio de la Unión. Porque yo tuve una experiencia muy desagradable en ir al colegio y después ya integrarme, ¿no? Porque paso, era bien difícil. Yo, por ejemplo, era muy bueno en matemática y en escritura. Pero cuando era el examen oral, pucha, no podía ni hablar, pues, oye. Hasta que el padre Yoneama, este, vino un padre abajo y nos hacía reunir los domingos ahí. Y nos hacía hablar a cada uno. A ver, usted cante. Pucha, ¿qué vamos a cantar? Nos parábamos y no sabíamos. Bueno, cante aunque sea el himno nacional. Bueno, empezamos a cantar el himno nacional. Después hable. ¿Qué le parece tal? Pucha, que al comienzo no podíamos, pero después ya nos acostumbramos a poder expresarnos, ¿no? No, después en esa época también los padres también se relajaron un poco con nosotros. Pese a que yo tenía mucha fluida con mi padre. Sí, ahora ya los padres también. Ya nos dejaron un poquito más. Solamente ya, Shikurai, termina todo esto y ya tienes permiso. Y entonces yo volví hasta perros, como se dice en algún momento, a aprender lo que es calle. Porque en el tiempo japonés, cuando estaba en el colegio de José Gabriel, tenía que tener, no puede llevar el Michigosa, o sea, que no puede estar distraído, no puede llegar acá. En cambio, ya estando en un colegio nacional, me volví más que yo, yo que la patada, como se saca. Era libre. Aprendí a Jerga. Nos trataban. Mamoru Chimizu, Mateo. Dice, ay, date a la M. Le decía, yo ya aprendí. Lo primero que aprendí fue eso. Y entonces nos permitieron. Yo tuve bastante calle. Entonces, esa gente humilde que estuvo en el mercado, nos apoyó, nos ayudó. Y en ese tiempo yo aún nos aprendí a trompearse, a escupir. En el japonés cuando tú te cortabas hasta la cabeza. Ah, sí, claro. Era prohibido. Digo, pero el otro es grande. Le metí un pollo de acá y, carajo, me parió a correr acá. Claro. Y eso aprendí. Yo tuve bastante calle. No, siempre había una educación. Aprendí a aprender culbito. En el Galvez solamente era bebo. Aquí aprendí a poner culbito y en la calle jugábamos. Aprendí carnaval. Y es gozado. Yo he tenido un... Después me metí en un boicado y ya he tenido otro tipo de disciplina. Y... Entonces ya fue integrándose a aprender a hacer grupo y, pues, ya formar instituciones. Eso. Eso quiero saber. ¿Cómo se logra, entonces, el espíritu colectivo que tanto se dice? Sí. ¿Cómo empieza a organizarse y sentirse ese espíritu colectivo? ¿Qué es el espíritu colectivo dentro de la comunidad peruano-japonés? Yo creo que hemos pasado de una etapa en la que, cuando yo ingresé al Colegio Fiscal Primaria, todavía había esa corriente, digamos, de ser despectivos con los hijos de los japoneses. Ah, claro. Pues nos decían chinos o japoneses. Ah, sí. Y nos trataban, pues, de una manera despectiva. Eso es verdad. Y poco a poco, ya entrando a secundaria, eso se fue, digamos, cambiando, modificándose. Y ya uno sentía que estaba incorporado dentro de la, digamos, comunidad en general, ¿no? Cosa que fue una evolución también, ¿no? Sí. Ahora, como dice bien Carlos acá, lo nique, felizmente, como tenía buena educación, buena preparación, fuimos destacando en los colegios, ¿no? Y entonces ya nos teníamos más respeto. Yo, por ejemplo, he sido tesorero sin manejar dinero. Era, en todas las actividades, era el tesorero. Sí. O confiaban en nosotros. Normalmente a los niques los ponían tesorero. Los otros en el béisbol también. Así es. Tal, tal, tesorero. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Estábamos de tesorero, tanto, tanto, pero cuando había algo que no estaba bien, renunciábamos. Todos los niques renunciaban, renunciaban, renunciaban. Hasta que un día ya nos estábamos más arriba, entonces le dije, bueno, no hay que renunciar. Al contrario, vamos a demostrar nosotros que ese es el camino que hay que seguir. Había que seguir. Y ganamos. Entonces, confiaban siempre a los niques, la tesorería primero. Sí. Por la honestidad que nos habían inculcado nuestros padres. Qué interesante. Ahora que estamos hablando un poquito de las organizaciones y las instituciones, tenemos acá a la señora Noda. Usted fue presidenta de Fuyinca, ¿no? Cuénteme un poquito cómo fue ese traspaso generacional de Fuyinca y de los Ciseis a Niseis. Fue... Bueno, yo creo que es natural. ¿Natural? Natural. Si poco a poco ya las señoras Ciseis se van poniendo cada vez más viejas y no pueden pues no pueden trabajar como lo hacía antes. Apoyaban. Claro. Entonces, cuando había elecciones ya entre ellos un grupo habla y qué tal, esta señora parece que es buena es Niseis, no importa. Y la poníamos a ella. Y así fue transformándose poco a poco. Ahora ya no hay señoras Niseis, sino toditas son Niseis. Ah, son Niseis. Claro. Usted fue de las primeras... Perdón. Usted fue de las primeras junto a... De Niseis. Junto a Elena Cojatsu, si no me equivoco, ¿no? Sí. Después de Elena Cojatsu fui yo, ¿no? Elena Cojatsu era nuestra promotora. Claro, claro. Los tres, claro. Las dos somos de la misma promoción. Una generación brillante. Sí, 17 eran... Bueno, eran famosas las mujeres. Claro. 55. Pues el año 55 se formó, pues, Huyinka. Y lo interesante, disculpen, lo interesante es que hubo una presidenta Niseis como Elena Cojatsu. La única. Sí, la única. La única. ¿Cómo fue ese suceso para mí? Sí, no se pudo ni discutir porque ella trabajó tanto con el policlínico y las relaciones con Sazagawa. Y... La creación de Dio Echi Jinnai también, ella. ¿Ah? Dio Echi Jinnai. Claro. Dio Echi Jinnai. Entonces, se propuso a ella como presidenta y normalmente nosotros éramos como los mismos japoneses. Claro. Machista. 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 Así era. ¿Cómo va a estar una mujer? Increíble. Pero a ella sí lo respetamos. Un respet. Y lo aceptamos que sea presente. Ahora, en el caso de los ISEI, los varones, el traspaso generacional entre ISEI y Anisei fue un poquito difícil. No, no ha habido nada. ¿No? Ese... No, en el Perú fue difícil. En el Perú no ha habido nada, lo que ha habido en Argentina es increíble. En Brasil ha habido varios, pero en Perú el traspaso ha sido muy bien llevado. ¿Ah, sí? Sí, pues en el año 84, ¿no? En el 48, ¿no? En el 48, ¿no? Sí, pues porque el estatuto decía los japoneses. Era de la sociedad central japonesa. Y esa sociedad central japonesa se transformó en acción peruano-japonesa del Perú, primigenia, en el año 84. Claro, ¿quién lo dijo? El embajador que se iba, Noda, lo llamó y dijo, bueno, ya, Maruy, ya es tiempo de que ustedes entren en la PJ, porque ya los papás están un poco, ya, este, esto. Entonces, nosotros dijimos, vamos a preguntar. Entonces, ellos aceptaron y nosotros, de frente, me pusieron vicepresidente. Qué buen tiempo es hoy a Macau, por favor. Se fue. Claro. Entonces, yo no acepté eso. Dije, no, hagan primero a todos los que quieran, que han querido ser presidente, hagan. Y pasó unos tres años más, tres presidentes y seis que estaban trabajando y ya iba a hacer. Lo hicimos hacer. Entonces, hubo una tranquilidad. Pero, don Carlos, en el caso de ese traspaso, me imagino que al inicio el japonés, el ISEI decía, no, todavía no está preparado el ISEI para seguir. Pero fue así, tuvo un poquito también ese matiz, es decir, la confianza hacia el ISEI fue así tan rápida o demoró un poquito? No, bueno, no ha sido tan bien. No sé qué opinas. Yo creo que hubo una, tal vez una desconfianza natural inicial, ¿no? Pero es algo que se tiene que dar porque el cambio generacional tenía que darse. Entonces, poco a poco fue, digamos, transfiriendo estas funciones, ¿no? Pero creo yo que hubo, sí, una desconfianza comunes natural en todo sitio, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros no hicimos el cambio de inmediato. No. Pero ha habido varios cambios. Por ejemplo, el presidente que entraba tenía que tumbarse un par de tanomosis porque ellos sacaban todo de su bolsillo. Así es, así es. Entonces, ya hicimos, no, hay que pagar cuotas. Entonces... Ahí varió un poquito, ¿no? Ahí se cambió un poco y entonces ya los padres también, tranquilos, empezaron a estar esto. Pero sí siempre, este... Me acuerdo cuando íbamos a organizar el 90 aniversario, fuimos donde el señor Girabocca. Ah, don Carlos. Porque él había organizado el 80. Y me dijo, bueno, pero ustedes, ustedes son los que tienen que ser. Yo ya tengo 70 años, así que hagan nomás ustedes. Como decir, bueno, ya, entonces, nos reunimos todos los 96. Y a trabajar. Y a decir, tenemos que trabajar bien este 90 aniversario para demostrar que sí estamos llevando bien. Y lo hicieron muy bien. Y fue una cosa, realmente, que nos costó trabajo el 90 aniversario. Sí, 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 sí. Como dice Gerardo, pues, este, no, no, no... En algunas fases nos fue... Hace poco. Para ser presidente de la PJ, tenía que tener dinero, la verdad. Sí, sí, sí. Es la verdad. O sea, tiene que tener dos tanomones, tiene que tumbarse. Sí. Uno para juntar a la gente, para que yo sea electo. Tenía que, hoy Gerardo, Carlos, no, yo voy a ser presidente. Tiene que... Y lo otro para invitar al embajador. Así que, pobrecitos como nosotros, nunca llegaríamos a ser presidente. Lo que pasa es que, hasta ahora, así es. Hay mucha gente que pregunta, ¿no? Pero sí ha sido presidente, ¿no? Sí, pero ya, pero ya... Nosotros fuimos cambiando. Ya estaba la cosa. Ya, ya, eh, cambió. Carlos también. Todo eso va a suceder ahora los 96. Ahora no. Desde en esa época, fue... Y paulatinamente ha ido variando. Pero eso es bueno, ¿no? En el sentido... Ahora, por ejemplo, estamos en este tipo de reuniones. Nosotros vamos a agradecer a ustedes. Porque de ustedes estamos... Nosotros estamos aprendiendo. Exacto. Manejar el Zoom. ¿Qué cosa es Zoom? Oye, cuando uno se encuentra con su hijo, cuando uno vive con nosotros. Zoom es esto. Uno ha tenido experiencia hasta difícil cuando tenía que hacer el libro de la inmigración japonés. Recién tenía una computadora, pues, en internet. Y una noche me pude escribir. Don señor Juan Ida, me proporciona los nombres de los inmigrantes. Tal, tal, del primer viaje, los nombres comienzan a... Y aprieta un botón y se borra todo. ¡Chica! ¡Dios! Y a las tres de la mañana me voy a mi cuarto y digo, Junior. Papá, tengo mañana examen. Voy acá, ¿cómo se llama acá? Tiene que ir allá. Me voy a la computadora, mire. ¿Y dónde has guardado? ¿Dónde vas a guardar? Le digo. ¿Guardar qué? ¿Guardar cómo? ¿Dónde cómo? Yo no había estudiado ni computación. No, papá, tú escribes acá. Ahí sale guardar, guardar, ¿cómo? Y salía recién. De razón que te demoraste tanto. Pues, compadre, esa vez casi rompo la computadora. Me puse a llorar. Había puesto como 120 nombres japoneses tan difíciles de declarar acá. Por eso, cuando a mí me preguntan sobre cualquier tipo de libro, yo soy bien liso. Oye, me le digo. Anda, escribe que si el nombre japonés a veces es fácil. Y le escríbelo bien. Es difícil. Entonces, eso he tenido que aprender de mi hijo. Tercera generación. Y con ustedes estamos aprendiendo. A esto, por ejemplo, yo nunca he tenido ese tipo de reportaje. Uno, ¿cómo se tendría que venir acá? Hemos estado acá, hemos estado en teatro, todo ello. Hemos actividad acá, dirigiendo. Pero estar acá, ser protagonista. Ay, ay, ay. Escucha, qué cosas tengo que hablar, qué cosas es. No hablan naturalmente acá. No, yo no tengo problema en hablar. Y yo le digo, pero me harán preguntas. Carijo, le digo, y se me preguntan en tal año. A César no lo llamamos mucho porque cuando empieza, empieza con toda la historia y después nos fiega todo en la reunión. Yo cuando me fui una indeterminada, mi amigo Quique, por ejemplo, que es uno de los que mejor tiene conocimiento sobre la historia con Niske. Claro. Entonces, la pregunta. Y escribió, pues, que cuando César habla, tiene que cortarlo porque… Don César, ahora que he hablado de Quique, me he acordado algo que me está apuntando. ¿Qué fue el tema de los Tanomoshi? ¿Todos participaban de alguna manera en Tanomoshi para poder prosperar? Se juntaban, por lo menos, alguien va a abrir un negocio donde necesita plata. Entonces, se juntaban los amigos. Así es. Y le daban. Si eran mil soles, mil soles mensuales. Si eran 30 amigos, en 30 meses. El que se sacaba, no pagaba intereses. Wow. Después, el siguiente tenía que pagar intereses. Lo curioso de todo esto es que cuando uno habla con los japoneses de Tanomoshi… No saben. Ellos no saben lo que es. No es. Uno dice Tanomoshi que para nosotros es tan común la palabra, ellos se quedan pensando. Y dice Tanomoshi, es una palabra rara, porque en el Japón se estableció el sistema financiero, digamos, formal mucho antes que se estableciera para la colectividad peruana que no acudía a los bancos. Entonces, esa fue la manera como se introdujo el Tanomoshi y empezara a florecer ciertos negocios pequeños. El que trae el Tanomoshi, realmente, según la historia, dice que es Enteyaki el que organiza los Tanomoshis aquí. Vamos a preguntarle a la señora Ana con relación a los Tanomoshis. ¿Se acuerda de los Tanomoshis? No me acuerdo mucho porque era cuestión de los caballeros, ¿no? De los hombres. Ah, era de los hombres. Las mujeres no se metían. No. Las mujeres, yo creo que… Muy pocos. No, eran de los hombres todos. No, eran balones. Ah, eran balones. Nos reuníamos siempre, pues, por el día del Tanomoshis teníamos que ir a pagar. Pero lo interesante era que también era una manera de socializar, ¿no? No solamente era juntarse para tener el dinero, sino también… El que organizaba tenía que invitar a comer. Ahora, el que organizaba tenía que cada mes ir en su casa y ahí comíamos o tomábamos algo. Claro, era una manera de… Pero antes era para ayudar a cierta persona que quería abrir un negocio y que le faltaba, ¿no? Entonces, organizábamos un Tanomoshis y todo el recaudado le dábamos. Sí, sí. Pero fue bueno. Fue bueno. Ha sido buena ayuda. Un estilo que estaba bien. Bien. Pasemos, entonces, a hablar un poquito de la Asociación Peruano-Japonesa. Bueno, primero hay que hablar del Estadio de la Unión. Ah, sí, claro. ¿Por qué se hizo el Estadio de la Unión, pues, no? Porque nosotros en el 48 que fuimos al segundo bolivariano, en el tercer bolivariano estábamos seleccionando un montón de unos ocho Nikkei, ni seis. Ya. Entonces, nos hicieron la despedida entre la colectividad. Y, sí, vamos a triunfar, tal. Cuando fuimos a recibir el uniforme del Perú, me acuerdo que se ha explicado, Ustedes, ¿a dónde? De béisbol, ¿no? El béisbol ya no va. ¿Pero por qué? Porque ustedes han visto, entre todos los que van, falta plata, ¿no? Y el único, ustedes son los que menos chance tienen de traer una medalla. Y nos eliminaron. Entonces, el señor Naveta, que estaba siempre metido, don Pedro, en esto, vio que estábamos muy tristes. Pucha, que cómo, pues, ya está ahí. Y dijo, ya, Maru, hijo, deja tranquilo. Vamos a hacer una esto para que nos reunamos nosotros, todo deporte. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, no estaba Lima Nico. Entonces, no había un campo deportivo. No. ¿Cómo fue ese deseo de tener un campo propio, que es el Estadio La Unión? Bueno, muy bien lo manifiesta, Gerardo. Ellos jugaban, por ejemplo, en Matamula. El Colegio Lima Nico estaba en Diamante y usábamos en Diamante. Pero después de eso. Hasta que entró el colegio... Primero entró un colegio varón. Después, el de varón, todavía nosotros íbamos. Pero cuando ya entró la actual, el colegio femenino, ya no podíamos. Entonces, teníamos que hacer un esto de vego. Y lo primero que se hizo en Estadio La Unión es la cancha de vego. Gracias a Tai Hei Okurao, que lo llamaban, Club Pacífico. Sí, sí, el Club Pacífico. Ellos fueron los que organizaron. Ahí se reunían más o menos 14 personas. Entonces, ellos pensaron qué hacer por nosotros, los Nisei. Porque nosotros teníamos, por ejemplo... Yo en el Callao jugaba en lo que es actualmente Guadalajón Santa Marina. En ese era Pampa. Y ahí iba a jugar. Pero nosotros íbamos jugando vego. Lo aprendí acá. Pero venían los... No, no, ni que... Donde iba a fútbol y los sacaban, pues. Lo mismo ocurría cuando iban a jugar en Matamula, donde estaba el hospital Rebagliati. Ahí jugaba Matamula. También los sacaban. Entonces, esta persona es el local del Club Pacífico. Pensaron qué hacer. Entonces, ellos fueron los promotores de la formación del colegio, del estadio, la Unión Sociedad Anónima. Ahora, dentro de las actividades sociales que hacían los Nisei, además del deporte, también estaban las actividades culturales, artísticas. ¿No? Tengo entendido que la señora Noda... La Asociación Peruana-Japonesa. La Asociación Centrada-Japonesa. La Asociación Centrada-Japonesa. Ahí desarrollaron actividades culturales, artísticas. Creo que usted cantaba muy bien, o canta muy bien. Yo sí. Desde chica me ha gustado siempre cantar. Todos me reconocen que canto bien, sobre todo. Sí. La canción, este... Ganpeki no jaja, es mi canción. Ah, mira. Cuando hablan de esa canción, con ella y la señora Noda. La segunda guerra, ¿no? Me ha gustado. Me gusta bastante. ¿Me pueden contar un poquito cómo ustedes participaron? Bueno, don Gerardo, un maestro de ceremonia. Don Gerardo, el señor Noda tiene más escuelas en eso, ¿no? Nosotros, este... En el Estado de la Unión organizaban lo que era el Panamericano, ¿no? Ah, sí. El Copani. El Copani. Entonces, una vez nos tocó en el Perú organizar el concurso de Copani, de las canciones japonesas. En 1981, pues, empezó ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el maestro de ceremonia ese tiempo era Yamakawa. O sea... Antonio. Era muy... Muy tipo que ya, pues, era maestro de ceremonia. Entonces, vinieron, como hicimos, un, este... Kohaku Tagasen. Y yo fui el capitán. Concurso de canto. Con ella también. Entonces, me dijeron, Gerardo, tú animas. No, le dije yo esas... Yo soy muy, este, distinto. Yo no soy... No, mejor anima. Total, me empecé a... Me puse a animar. Y el estilo era distinto a la de Yamakawa. Yo le metía unas cositas, le daba besitos a la que cantaba. Y eso impresionó mejor. Sí. Y de ahí me agarraron, hasta ahora, para ser maestro de ceremonia. ¿Quién no lo ha visto a usted? Gerardo empezó a, este, a animar en el primer Kohaku Tagasen. Con la profesora Elena Morimoto. En Kohaku Tagasen. Era blanco y rojo. Blanco contra rojo. Era... Eran famosos, eh. Sí. Peleamos, peleamos duro. Peleaban duro. Sí. Y se hizo hasta la última, que, que... Que también participó la señora Okuyama. Ah, no. De ciento... Dos años, ciento un años tenía. Y, 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 don Carlos Saito, eh, con relación a cultura... Bueno, yo, no he participado, digamos, mucho. Él no ha participado. Eh, y estaba, pues, Miguel Josaca, digamos, de... Presidente. Presidente. Y él me llamó. Entonces, ahí empiezo yo a, a, a unirme, digamos, con la colectividad. Fui directivo de, 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 de unos años. En el, en el, en el Estado de la Unión. Y allí fue, digamos, este, mi primer contacto, digamos, con la colectividad. Hasta que llegué, digamos, a, a la PJ. Pues, en los años, este, día, eh, noventa, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, un poco antes del noventa. Qué bien. Así que, eh, esta parte cultural, digamos, la tengo en ese sentido. Sí, sí. De haberme involucrado, ¿no? El que ya llegó cuando las cosas... Cuando ya está con la... Sí, sí. No olvidemos, no olvidemos. Sí, sí. Que realmente esta organización, este, de la colectividad, se realiza muy temprano, ¿no? Porque la inmigración, este, empieza, digamos, en mil ocho noventa y nueve, ¿no? Claro. Y cuando se forma la Central Japonesa, mil nove y diecisiete, ¿no? Sí, fue. es bastante temprano que empieza a formarse todo eso después viene todo lo de la guerra pero institucionalmente digamos teníamos instituciones que ya habían empezado y tampoco vamos a hablar del bicentenario pero no olvidemos que en 1921 la colectividad perruna japonesa hace tremendo regalo el monumento Manco Kappa increíble 10.000 libras esterlinas eran 10.000 monedas de libras esterlinas que eran como líneas peruanas que era similar a la de la esterlina y que era un caudal enorme de recursos que en esa época ya digamos empezaba a los japoneses a organizarse y donaron esa cantidad de recursos en el monumento Manco Kappa eso hasta ahora yo no sé cómo han podido caramba juntar para hacer ese y felizmente lo tienen en buen sitio es increíble estaba en grado primero en la calle ahora lo han puesto en grado inauguración de vino Furujácea Nadar que había campeonado en la Olimpiada increíble hombre no sé cómo nuestros padres solucionaban eso yo no sé qué tal el esfuerzo por eso merecen todo el respeto a pesar de que nosotros no realmente si uno estudia bien como dice Carlos no en esa época fue increíble también en esa época pues cuando Carlos vino a la PJ nosotros nos entendíamos bien porque Carlos ya había sido presidente del banco de la nación de la nación gerente ustedes han sido grandes dirigentes y lo son pero también eran buenos profesionales don Carlos Saito ¿me puede contar un poquito de usted? bueno la verdad es que yo no sé si el destino lo lleva a uno esto en realidad yo estudiaba en San Marcos pues sí en San Marcos este me avisaron un día que había un concurso en el banco central me escribieron en el banco central un concurso porque así entraba en el banco central había un curso de extensión universitaria se llamaba entonces yo ingresé a ese concurso y yo estaba en tercero de facultad todavía no había terminado nada estaba estudiando y me presenté en el concurso y mi examen y entré al grupo de los estudiantes de esta extensión universitaria y los digamos primeros alumnos entraban al banco central pero yo no fui los primeros yo terminé cuarto en realidad entonces pidieron tres personas para entrar al banco central porque así ingresaban y en realidad a mí me dijo el doctor Richard Webb que en ese tiempo era digamos un personaje importante en el banco me dijo bueno lamentablemente no puedes trabajar acá y podrías trabajar en aduana me dijo bueno yo necesitaba trabajo en realidad entonces dije está bien yo de todas maneras tengo que trabajar y me voy a aduana pero al día siguiente me llama Richard Webb y me dice oye Carlos sabes que hay un gerente que está pidiendo a un técnico en el banco central entonces tienes la oportunidad de quedarte acá y yo feliz pues y eso me cambió la vida entonces el hecho de haber estudiado economía y trabajar en el banco central era una aspiración guía digamos máxima entonces de allí empezó digamos esta carrera que fue por 37 años pues en el banco felicitaciones don Carlos me gustaría me gustaría aprovechar entonces de conocer entonces los perfiles profesionales de ustedes don Gerardo me puedes contar un poquito entonces de Tiendas Maruy de Tiendas Maruy yo iba mi mamá me llevaba a Girón de la Unión me acuerdo bueno la Tiendas Maruy lo fundó mi hermano Nicolás Nicolás en la calle Paso Dán al frente del mercado y era un un bastardcito y yo este se enfermó mi hermano y yo no entré a la universidad porque el primer año que me presenté me jalaron me jalaron porque no podía hablar pues oralmente entonces me estaba preparando y mi hermano se enfermó y yo tomé el mando y resulta que ya ahí empezamos a a tener contacto con empresas peruanas sobre todo árabes que eran los árabes tenían acá entonces ya me mudé atrás del congreso en Andahuaylas y ahí empezamos a vender por mayor y entonces este tuve la oportunidad de comprar en Girón de la Unión si la primera cuadra mil metros ahí también hice la tienda y pero lamentablemente este primero me incendiaron en la tienda de Unión y me saquearon la tienda de atrás del congreso pero bueno al final yo cumplí con todo pero tuve mis dificultades pero seguí en el negocio y hasta ahora lo tengo muy bien felicidades hasta ahora lo tengo felicitaciones don Gerardo pero habido mucho esfuerzo yo he tenido hasta este 150 empleados wow entre la fábrica y la tienda que interesante y para qué estábamos muy bien pero ahí me quedé pues muy bien en la parte comercial me conocen todos pero y ahora los que empezaron conmigo ya casi no estamos ahora están los hijos todos pero el negocio hemos seguido muy bien mis hijos también bien vamos a seguir acá por la señora Noda ustedes tenían el super shoyu ¿no? mi papá mi papá mi papá famoso famoso en el caso de su experiencia personal profesional yo digo mi papá este nunca se ha metido a trabajar en oshoyu que bien ha podido formar su fábrica y me cuentan mis hermanos mayores me cuentan de que mi papá era bien estudioso y cuando se le metía una cosa en la cabeza ella quería hacer eso y siempre que tenía okane plata mandaba traer libros de Japón sobre la fabricación de oshoyu entonces él estaba dale dale estudiando hasta que ya pudo entender cómo es que se fabrica el oshoyu y empezó a hacer oshoyu por eso mi papá ha sido un hombre que también le gustaba la parte para divertirse también ¿no? claro cantaba y yo por ejemplo para cantar soy acá en Perú entre los 96 soy un poco conocida ¿no? como que canto sobre todo esa canción que digo Gampeki no haja ¿usted me ha escuchado? me gustaría escucharla no sé si ya estoy ahora ya estoy muy vieja ¿un poquito? GETO ah ah ¡Ah! La hora muy bien, la hora muy bien, la hora muy bien. Ah... Sa, 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 Ma Uadoo, Sa, 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 Pero así pues, así se lanzó a lanzar la fabricación de Oshoyo Y inauguró su fábrica Muy bien, vamos con don César Don César, usted tiene una vocación de servicio heredada solamente de su padre Cuéntame un poquito Bueno, mi padre pues siempre ayudaba pues a la colectividad Incluso en Callao Niconchichogaco Era que se llamaba, antiguamente llamaba Taika Kensa Y mi padre es la que hacía la labor y nunca cobraba acá Después de la Segunda Guerra Mundial también pasamos momentos bastante difíciles Mi padre perseguido Pero siempre hemos tenido la ayuda colectiva de peruanos Por ejemplo, en la parte farmacéutica Tenía a don Carlos del Pozo, la farmacia humanitaria Y él hacía el pedido Y traían pues, promulgatorio, 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 jarabe, poligatorio Todos traían frascos de botellos Y mi papá tenía su botiquín donde tenía su almacén Y él preparaba Después en los remedios también, las curaciones, todos ellos Después él no podía hacer receta para pedirla en el tiempo, era famoso la penicilina Y en la parte profesional, yo soy médico veterinario Conozco a tu papá Conozco a tu abuelo Entonces, eso fue también creciendo poco a poco En la misma profesión Y como se fue su inicio Yo estudiaba en Las Palmas, en Barranco De ahí después fue ya en las proximerías En la nueva facultad que crea en Caguachi Y ahí también, cuando estaba en segundo Voy allá y el dueño de la farmacia de la fotografía, York Tenía a su perrito pues Y un pastor alemán Pues yo no conocía el oficio todavía porque no había estudiado Bueno, voy acá Y luego yo le daba los remedios Porque mi papá más o menos me decía Pero no curaba pues Entonces digo, don Edmundo, eso tengo que llevarlo a la facultad Llevo a la facultad del animalito Y el ingreso cuando era en la clínica Le da el ataque Y la secretaria que está escribiendo dice Listemper Yo no sabía ni qué cosa era Listemper Entonces yo le digo Y ya lo tuvieron que sacrificar Entonces yo le digo Y yo le digo al señor Rascobo Le digo al profesor Yo el próximo año tengo que estar acá Puedo venir a practicar Bueno, usted traiga su mandil Coleguita a mí se venga acá Y ahí me puse a trabajar Y entonces hice la incursión Estudié y trabajé Y después pasé por la administración pública Qué interesantes todas las historias que me han contado Él cuidaba pues los perros de la embajada Ah sí, la verdad es eso Qué interesante Lo llamaban solamente para que cuida el perro Nada más Nada más he tenido bastante suerte Yo siempre le digo pues En la vida es este Lo que siempre me decía mi madre Tú nunca vas a ser millonario Pero nunca te va a faltar plata Y mi padre me enseñó otra cosa también Que nunca lo puedo olvidar Sé puntual Es acá Tú te respetas Y tú respetas el tiempo y lo demás No me gustaría que nadie Cuando tú vayas Esté viendo el reloj Yo soy eso Esa costumbre de estar acá Se vuelve un hábito Y te permanece Yo soy muy puntual en eso Nos faltó mayormente Y otra cosa que aprendí Mi padre fue Cuando tú agradeces Cuando tú cometas algún tipo de líder Después hay un otro Otagaini en reciprocidad Y esa parte de reciprocidad Es uno que ha aplicado Porque he aprendido en los boyascados A servir Entonces eso a servir en el tiempo No discriminar a nadie Y entonces en el último Tenemos unas leyes Y una de las terceras es El tu hermano El tu cualquiera Sin distinción de Creo, raso, clase social Entonces puede ser El más rico O el más pobre Todos somos hermanos Y eso El espíritu de solidar Que uno trata de transmitir Y sobre todo vocación De servir Sin pensar en recompensa Quiero aprovechar Esta oportunidad Para agradecerles Para mí ha sido Un aprendizaje enorme Y poder estar con ustedes Lamentablemente Tenemos que ir acercándonos Al final De esta Espléndida reunión Me gustaría Escuchar mensajes A la comunidad Nike Me gustaría saber Qué piensan Y qué desean De la comunidad Nike Quisiera empezar Con don Carlos Zaito Bueno, yo creo que Nosotros todos Ya somos mayores Ya tenemos muchos años Y hemos tenido Un recorrido De la que De niño Hemos tenido Y hemos recibido Este aporte cultural Muy importante De nuestros padres Pero eso No nos impide Ser peruanos Claro Nosotros sentimos Digamos Al Perú Como nuestro país Y realmente Tenemos Este aporte Y esta contribución De la cultura japonesa Entonces Como yo a veces pienso Vemos un partido De fútbol Cuando gana el Perú Nos sentimos eufóricos Cuando pierde Nos sentimos tristes Y esa es una peruanidad Que nosotros llevamos Y en esta mezcla De cultura Japonesa Y peruana Yo he tenido Algunas experiencias Por ejemplo Este En una época Tuve la oportunidad De viajar En una delegación Con el doctor Con el doctor Lucho Barúa Que era ministro De economía Y fuimos al Japón Y nos recibió La fábrica National Y en esta fábrica National Que nos recibió Este Nos llevaron Digamos A visitar Las plantas Pero nos Llevaron A un auditorio Y en ese auditorio Los japoneses Son muy atentos Y muy Digamos Muy atentos Para recibir A las personas Entramos al auditorio Y nos pusieron Una música De lucha Reyes Cantando Un vals Escuchar Un vals Digamos Aquí en Perú Es normal Pero cuando uno Va a un país Extranjero Y escucha Una cosa Peruana A uno se le Enciende La peruanidad Entonces El sentimiento Diferente Como por ejemplo Uno está En el Japón Y escucha Un himno Nacional Te emociona Muchísimo Entonces Esa es la Peruanidad Que uno siente Tiene la cultura Japonesa Pero uno es Peruano Y en ese sentido Quisiera también Transmitir Digamos A las nuevas Generaciones Que estoy seguro Que ellos son Peruanos Digamos Total y Completos Pero realmente Si ellos tuvieran La cultura Japonesa O continuaran Con esta cultura Japonesa O parte De las tradiciones Japonesas Creo Que es Digamos No es que sean Menos peruanos Sino al contrario Son peruanos Pero con un aporte Digamos De una cultura Diferente Digamos Y eso Es algo Que les va A servir A ellos Por ejemplo El sentido De la honradez Seguramente Que nos han inculcado El sentido De agradecimiento Que nos han inculcado Todo este sentimiento De la cultura Japonesa Es un adicional Y realmente Creo Que nosotros Tenemos Esta cosa Maravillosa Que es Una adición A lo que es El sentimiento Y a esta Peruanidad Que nosotros Tenemos Que es 100% También Clarísimo Eso es un poco Lo que creo Que hay que transmitir Perfecto Entendido Vamos a pasar Con la señora Sueco Noda No sé Algún mensaje Que quisiera Entregarle A la comunidad Nike Y a los jóvenes Bueno A la comunidad Yo estoy bien Bien agradecida A esta organización Que han hecho posible Esta reunión Que hemos tenido De hablar sobre La peruanidad Y cosas de Japón De los japoneses Que es bueno Eso Quiero que Quede siempre Para Yo ya soy 93 años Y ya me falta Poco para Terminar mi ciclo Pero quiero dejar A los jóvenes ¿No? Que sigan Manteniendo Las cosas buenas Que ha aprendido De los japoneses Eso Que lo siga Y También La peruanidad El sentimiento De amor Al Perú Junto Con el amor Al Japón Que siga Manteniendo Así Muchas gracias Lindas palabras Muy bien Don César ¿Sí? Don César La peruanidad Como dijo Muy bien Carlos Es Uno a veces No se da cuenta Indirectamente Pero cuando sale afuera Y escucha la música peruana O cante Ahí va a sentir Lo que es realmente Yo por ejemplo Cuando estuve en Alemania Fui a un hotel Korpak Entonces Alemania Veía como bailaban Los baltos Y el pianista Comienza a tocar Condor Pasa Sentí una chicotada Caracol Y ahí te sientes más Después cuando estaba En los diferentes viajes Y tú escuchas eso Te sientes Pero en el fútbol Como dice Carlos Yo soy Bebolista Pero no soy más Futbolista Hinchas Del Sport Boys El Callao Y ahí Tú vibras Sientes Por eso últimamente Los partidos Ya no trato de verlo Porque ya la emoción Es grande Porque ya tú eres Eres peruano La patria Te dio todo acá Y mantenemos La relación Lógicamente Por respeto Nosotros por ejemplo Somos católicos Pero representamos También al budismo Y sin ser budista Después Don Carlos Con Gerardo Me han puesto Representante De la religión Compa Honganji Ya reza en japonés Y entonces Uno de esos Pero yo soy católico Y eso lo he manifestado Y en Emanuel Cuando padre el cato También aprendió Más Lo que es la religión Entonces uno Es la simbiosis Pero la cosa buena Como dice Señor Len Es que tiene que transmitirse Hay que transmitir Es transmitirles Los rostros Todo valerán Pero nosotros Estamos agradecidos Por el crecimiento De ustedes Gracias Que nos están Tercera, cuarta Que nos están enseñando Son nuestros profesores Actualmente Y eso hay que valorarlo Muchas gracias Muchas gracias Don César Bien Vamos a pasar entonces Con la palabra De Don Gerardo Por favor Sus palabras Mensaje a la comunidad Bueno Yo tengo Muchos mensajes Que dar a la juventud Y estoy de acuerdo Con Carlos A todo lo que ha dicho Yo he sido Muy estricto Cuando he sido Entrenador de bebo Con los menores Entonces Este Cuando se cantaba El himno nacional Yo lo hacía cantar El himno El himno fuerte Después vinieron Los primeros Profesores de Japón Al bebo Y nos dio Una clase De disciplina Antes de Hacer El entrenamiento Saludábamos Todas en una fila Al campo Así es A agradecer Los materiales Los palos Estaban acá Los guantes Estaban acá Y las pelotas Estaban bien Coordenadas Y siempre Cuando iban a batear Saludaban Al árbitro Es decir Cosas así Entonces Cuando nosotros Salíamos al extranjero A representar Al Perú Aunque sean infantiles Se cantaba El himno nacional Y tú vieras Cómo cantábamos El himno nacional Y ahí sientes Que tú eres Un peruano Ahora como dice Carlos Cuando juega Perú En fútbol Nosotros somos Ya Pero cuando juega Perú con Japón Yo de todas maneras Nosotros queremos Ganar en Perú Pero cuando Japón Juega con otro país Japón Tenemos que ganar en Japón Es así Así que yo leo A la juventud Que siempre Somos peruanos Pero conserven Lo bueno De Japón Así es Y entonces Ya no hay problema No Don Gerardo Y su saludo A sus nietos Que siempre les saluda A mi nieto A tu señora A mi señora Sí Que ella Está muy bien Enseñando A los menores Porque acá Normalmente Una profesora De baile Enseñaban A la Casi digo A la vieja No A las mayores En el Fuyinka Pero ella vino Y ahí está Ha revolucionado Mi nieta Caracho A los siete años Seis años Mira como En japonés Canta en japonés Y baila Y cada vez que me ve Me hace Su movimiento Me dice Que todavía sigue Ahora Virtualmente Así que un gran saludo Muchas gracias A tu señora Erika Erika Muy bien Bien Hemos llegado Al final De esta De este primer programa Maravilloso Que hemos vivido Con Don Gerardo Don Carlos Doña Sueco Don César Muchas gracias He aprendido muchísimo Como ustedes también Esto es Memorias Nikkei Ya pero Oye No es cuestión de aprender Sino aplicar Lo que has aprendido Voy a A mi casa Voy a ir a mi casa A explicar Lo que aprendí Eso sí Así es A mis hijos Muy bien Muchas gracias también Esto ha sido Memorias Nikkei Muchas gracias Y aplausos para todos Gracias 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 Gracias